Los Pincos, Los Pincos San Simón Bienvenido especialmente, invitado para esta fiesta, la fiesta de Santa Lezano Estamos hablando acá del 34 y medio del barrio cerca de Pumpera, digamos Especialmente de la derecha Pumpera Los Pincos San Simón Agradecemos a Tránsito, a Don Domingo Lipo que debe estar por ahí Un abrazo a todos, muchísimas gracias a la Subsecretaría de Tránsito A la Municipalidad de Merlo, al intento de nuestro distrito por la colaboración Con la fiesta de Santa Lezano Muchísimas gracias por esa colaboración A los amigos de Tránsito, Subsecretaría de Tránsito Municipalidad de Merlo Gracias por el audio y el tránsito que nos ha servido hoy Muchísimas gracias al intendente de nuestro distrito Gracias por la colaboración Gracias a los Pincos San Simón A la banda Impacto Buenos Aires Que están haciendo su demostración Y desde su participación